Percibido por algunos sectores sociales como un evento basado en el derroche económico, los Juegos Olímpicos de Río 2016 serán con toda probabilidad los segundos más caros de la historia. Sin embargo, el Comité Organizador de los Juegos no teme que se susciten protestas en acontecimientos vinculados a las Olimpiadas, como lo sucedido en los meses previos al Mundial de Fútbol de 2014. Los Juegos Olímpicos de Río podrían estar salpicados por la polémica a causa de las obras inacabadas, los retrasos o los sobrecostes. Por ello, el presidente del Comité Organizador, Carlos Arthur Nuzman, está trabajando para tener unos Juegos espectaculares asegurando que serán los mejores de la historia. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.